Tras el lugar de mis temores, de mis errores y mis fracasos Haz las heridas del pasado, y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, burrando para siempre mi dolor Volver a amar, una vez más, pasar de nuevo en ti, en tu mirada Llegando con tu luz, las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, burrando para siempre mi dolor Volver a amar, volver a amar, volver a amar Volver a amar, una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirada Llegando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar, volver a amar, volver a amar, sentir que ya Te quedas junto a mí, que no me dejarás Y así podré vivir, el dulce amor que tú me das Volver a amar, una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirada Llegando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar, una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirada Llegando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar, volver a amar, sentir que ya Te quedas junto a mí, que no me dejarás Y así podré vivir, el dulce amor que tú me das Y así podré vivir, el dulce amor que tú me das Y así podré vivir, el dulce amor que tú me das Y así podré vivir, el dulce amor que tú me das Y así podré vivir, el dulce amor que tú me das Y así podré vivir, el dulce amor que tú me das Y así podré vivir, el dulce amor que tú me das Y así podré vivir, el dulce amor que tú me das Y así podré vivir, el dulce amor que tú me das